Si bien aceptó que ignora qué sucedió con la denuncia que hizo en la tribuna del Congreso del Estado por la violencia laboral que sufren defensoras públicas del Instituto de Acceso a la Justicia, el diputado local por Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, aseguró que no quitará el dedo del renglón hasta que cese o se castigue este acoso hacia las mujeres trabajadoras por parte de su director, Luis Humberto López López. Sobre el tema que a mí me movió para poder atender una necesidad, era el tema de la violencia de género, una violencia laboral sistemática que nosotros ya informamos al presidente de la Junta de Gobierno, también hemos informado al Poder Ejecutivo y bueno, estamos también en espera de poder ver que se haga justicia para las compañeras y compañeros. Nosotros poniendo el dedo sobre el tema y esperemos que en los próximos días haya alguna noticia. De hecho, en esta semana espero poder reunirme con algunos compañeros y compañeras para saber cómo han ido, qué ha sucedido internamente en la Defensoría después de que presentamos este exhorto y pues bueno, nosotros seguimos aquí en el Congreso del Estado buscando que se puedan abrir las puertas para que las compañeras puedan ser escuchadas o se tome una decisión importante.